China defiende su nueva política monetaria y asegura que da por terminado el ajuste en el valor del yuan. Tras intervenir por tercera jornada consecutiva, el Banco Popular de China considera que la reducción de la brecha entre el tipo de cambio de referencia fijado por las autoridades y su cotización real en el mercado está básicamente completada. En tres días el yuan se devaluó casi un 5% y provocó una sacudida general en todos los mercados. Pekín justificó su movimiento para dar más protagonismo al mercado a la hora de establecer la tasa de cambio de su moneda. Sin embargo, otros lo interpretan como un intento de mejorar sus ventas al exterior, afectada severamente por la fortaleza del yuan con respecto a otras divisas. Solo en julio sus exportaciones cayeron más de un 8% y el yuan registraba una apreciación frente al dólar del 14%. La subida frente a las demás monedas asiáticas ha resultado altamente nociva para las exportaciones del gigante asiático.